¿Qué tal están? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de deportes, aquí en Canal 54, esto es desde la grada, tenemos por delante aproximadamente una hora, más o menos, para repasar la actualidad de nuestro deporte que ya se va engranando, es decir, ya se van incorporando competiciones, yo creo que habrá que esperar ya octubre para que se incorpore todo definitivamente, pero ya tenemos cosas, hombre, como competición oficial, ahora si no me corregirá Román Romero, tenemos fútbol, tenemos rugby, que empezó este pasado fin de semana, y tenemos fútbol sala, creo que más o menos es así, para el básquet tenemos que esperar al 29, que se empieza la competición con la competición europea, y para el resto de actividades deportivas, pues Román es el que controla con sus octavillas, Fernando González, ¿cómo vienes hoy de cielo? De azul cielo, vienes hecho un cielo, está su hijo en la izquierda, no por nada, sino que antes de irse a Malta, bueno, cuando vuelvas nos vendrás a hablar de Malta, ¿no? Vale, que como es el que más sabe de baloncesto de esta mesa, con diferencia, pues para eso le traemos, le sacamos rendimiento, ahora el padre le nos da, ¿no? No, atornillarle, no, o sea, exactamente, y Romero de la Fuente, que está aquí, en lo que sería Ciudadanos, ofreciendo la posibilidad de la abstención a Pedro Sánchez, no, mentira, obviamente, Román tendrá sus ideas políticas, pero son las suyas y no tiene por qué compartirlas. Esas son las competiciones que teníamos, Román. También ha empezado este fin de semana, aparte del rugby, 44-7 para empezar, que tenían siete bajas, por distintos motivos, y aparte del círculo Bisma de Fútbol Sala, que también empezaron perdiendo 6-0 en Ibarra, Empezaron ayer las niñas de Nuestra Señora Belén, fútbol femenino, que este año ya sabéis que hay convenio de colaboración con el Burgos, jugaron ya con camiseta del Burgos Judo de Fútbol, perdieron en León con el Olímpico, pero 3-2, además dando muy buena imagen, entonces digamos que un inicio esperanzador para el equipo de... Por lo menos estos, o sea, el Burgos, las chicas juegan con la camiseta del Burgos, no es como el Madrid, que juegan con la camiseta del tacón, aunque los números, perdón, perdón, que estoy criticando un poco al Madrid, pero que los números atrás, el que ha hecho la estampación de los números, estampación, no otra interpretación, pues ha puesto el escudo del Madrid. Pues las jugadoras, camiseta del Burgos, escudo del Burgos, escudo de Nuestra Señora de Belén, atrás Burgos, y empezó también, pero no la liga, sino con competición europea, el tenis de mesa. Ah, que quedaron eliminados. Sin haber empezado a jugar la superdivisión masculina, pues este fin de semana, aquí además, en el Centro Cívico Río Bena, eran 5 equipos, todos contra todos, los dos primeros clasificaban para octavos de final de la Euro Cup, y quedaron terceros, pero mala suerte, tenía un triple empate, 3 partidos ganados, 1 perdido, por los ex a favor, 6 en contra, pues al final se han quedado terceros y fuera, pero muy buena imagen, porque además ayer, 4 partidos les gana un chaval de 17 años, que jugó en competición europea, Miguel Núñez, que está en la Blume ya desde la temporada pasada, y Dani Berzosa, el hijo de Fran, con 13 años, jugó un partido ya de competición europea, sí, 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 con 13 años, y lo perdió 3-2. Me llegaron, me llegaron fotos de su padre, de Fran, o sea, no solo del crío, sino de todo, el equipo y tal, cuando estaba buscando la wifi desesperadamente en el aeropuerto de Dubai. No, tampoco así, que entraba fácil, y de las primeras cosas que me llegaron de WhatsApp, pues... Bueno, por cierto, que he vuelto, que me ha dado el sol, lo justo, porque ahí abrasa, hay aire acondicionado hasta en las paradas de autobús, y vas de centro comercial, que habrá, yo que sé, los que hay en centro comercial, para intentar quitarte el calor de encima, y que me ha parecido impresionante, yo se lo recomiendo, impresionante, o sea, todo lo que les diga es poco, o sea, la pasta, o sea, limpio, organizado, seguro, impresionante, de verdad, ¿eh? Y eso que tenemos un país nosotros, a pesar de... No recogen pateras ni nada allí, no recogen nada, los del islam, ¿no? Allí lo único que, entre comillas, se dice que no les tratan bien, pero ellos no tienen pinta de estar a disgusto, es la gente de Bangladesh, de países de India y tal, que van a trabajar a Dubai sobre todo, ¿vale? Y entonces les llevan en autobuses especiales y tal, y si tienes la sensación de que esa gente no vive como el resto de los ciudadanos, ¿vale? Que son los obreros, los que se comen todo el calor, los que... Tú sabes que cuando se ha estado construyendo, Fernando también lo ha hablado, oído, cuando se ha estado hablando de la construcción de los campos para el Mundial de Qatar, en Doha, se hablaba de las condiciones laborales de estas personas. Entonces, bastante complicado. Entonces, tú veías sus autobuses, etcétera, etcétera, las zonas donde residen y tal, y dices, esta gente, yo no digo que vivan mal, porque igual el dinero que les dan, para ellos les supone... Claro, por eso se marchan de su país. Sí, lo que eran más la queja eran las condiciones laborales. Laborales, exacto. Pero claro, tienen trabajo... Como aquí elegido. Allí contaban, allí contaban, te contaban, ¿no? Los guías y tal te contaban que hasta hace cuatro años, el 25% de las grúas de construcción del mundo estaban solo en Dubai, solo en Dubai. Y la idea que tienen para el próximo año, hacen la exposición mundial, universal. Y el artífice de todo esto es el Emir de Dubai, que se ha hecho famoso, entre otras cosas, porque se le ha escapado a una de las seis mujeres esposas que tenía. Se le ha escapado a Londres. Y este hombre solo tiene una obsesión, que es que su país sea lo primero en todo. Y el edificio más grande, 800 metros, que yo subí hasta el piso 125, pero de otros cuantos. Él, la pista de esquí cerrada más grande, allí, o sea, y quiere construir en una isla, porque le ganan terreno al mar, en una isla, una especie de torre. Yo no sé cuánto pretende que mida, pero bueno, es una cosa absolutamente exagerada. Como para ponerte a ganar terreno al mar, tal y, ¿no?, como parece la inercia. O sea, es tremendo. Y contaban también, y acabo, obviamente, porque no soy una agencia de viajes, pero lo recomiendo, porque el vuelo, además, es súper cómodo, aunque sean siete horas. Si tienen ahora 85.000 plazas de hotel, ahora, ¿eh?, para la exposición universal del próximo año, quieren tener 75.000 más. Es decir, que hay que hacerse una idea de los edificios que construyen. Claro, yo vivo en un cuarto, y me parece ya alto, pero claro, yo le decía a mi mujer, jode, un cuarto, uno, dos, tres, cuatro, 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 cincuenta, cincuenta, cincuenta. Todos los edificios. Y decía, yo vivo en el ultrasuelo, o sea, yo digo, vamos, yo vivo en el hotel. Vamos, vivo en el metro, vamos. ¿En qué planta estabais? ¿En la 18? No, el hotel era de lo, vaya, no tenía muchas, de decir que, bueno, era un tercero. Yo creo que me vieron españolito y tal, y dije, bueno, antes le vamos a poner a su altura, pero vamos. Pero de verdad, yo os lo recomiendo exagerado. Ahora, quizás en otra época, porque ahora el calor es horrible, o sea, en Agudaví, por ejemplo, tienen 15 kilómetros de playa, y no hay nadie durante el día, porque no hay quien pise esa arena, claro. Y las playas son preciosas, tiene una arena blanca increíble, y el mar es súper tranquilo, pero, bueno, a ver quién mete ahí el pie, vamos, o sea, que le cuece. Bueno, dicho esto, como agencia de viajes, el día que vaya a Toledo, que ya ha ido, también se lo recomendaré, que es muy guay, la plaza de Zocodover y todas estas cosas, o sea, que... Nos metemos con el básquet, luego hablamos del Burgos, porque iba a decir yo aquello de, no se os puede dejar solos, porque es que, o sea, me llevo 7 días, y han echado el secretario técnico. Ya dijimos aquí, no que le iban a echar. Algo no había. Pero dijimos aquí, ¿verdad Fer y Román?, que Traversone no estaba haciendo muchos amigos en el club. Y miren, en la Fórmula 1, que Román es muy aficionado, por cierto, estuve en el, que tú que eres de Ferrari, estuve en el Ferrari World de Abu Dhabi, que lo sepas, ¿eh? Me hice un montón de fotos. ¿Los dos últimas victorias de Ferrari? Yo estuve en el Ferrari World de Abu Dhabi, que es bien chulo. Barato no, pero bien chulo. Pero bueno, es que Ferrari no era barato. Pero lo que quería decir que la Fórmula 1, cuando yo la hacía, y se seguiría comentando, se decía que el mejor piloto no era el que más corría, sino el que más tarde frenaba. ¿Vale? Y a mí me da que Traversone se ha llevado las protecciones. O sea, se ha pasado de frenada, pero... Pero luego lo haremos de eso, porque te encuentras con la gente con la calle, que te conoce y te dice, ¿qué hacemos con el Burgos? Que es lo que me decían el año pasado, y lo que me decían hace dos años. Yo digo, a ver, este año las cosas tienen que ser distintas, ¿no? Y entonces tiras de refranero. Esto no es como empieza, sino como acaba, hasta el rabo todo es toro... Luego venía Lucas con la solución. Exactamente. De todas maneras, yo, después de ir al entrenador, es un vendehumos de cuidado, el Estevez, vendehumos de cuidado, primero le echató la mierda al lateral izquierdo, y luego dice, la culpa es mía y del cuerpo técnico. Claro, como tienes dos años de contrato, ¿verdad? Es tremendo. Oye, efectivamente, Raúl no estuvo ayer muy acertado, no sé qué le ha pasado. No, sobre todo hay la duda en el cuerpo, pero luego hablamos de eso. Ah, y tenemos que hablar también del Real Burgos, porque me decía antes Román que me veo muy activo en Twitter, y veo que cada día aparecen más... ¿Tengo más seguidores? Tampoco tengo tantos, oye, no me importa mucho. Yo no soy como una ciclista que he visto rusa, que ha empezado a colgar medio desnudos y ya tiene un millón, doscientos mil seguidores. Claro, no me extraña. A mí ni se me ocurre, entre otras cosas, porque ya no ando en bici, y claro, desnudos se pueden hacer una idea, claro, a mí ni se me ocurre. Tengo pocos seguidores, muy pocos seguidores. Pero veo que hay mucho, mucho anti-Real Burgos, y no lo entiendo. Y incluso algunos que están obsesionados con que Juan Antonio Gallego es mi jefe y Juan Antonio Gallego no se obliga a hablar bien del Real Burgos, y cosas por el estilo. Y este que es un tío serio, porque este no lo es, y yo tampoco, ¿verdad? Tu hijo lo dejamos aparte, porque no le vamos a meter ese charco. ¿Podrá dar fe de que cuántas veces ha pasado Juan Antonio Gallego por delante de nuestras cámaras y estando apagado le hemos dicho, Juan, cuéntanos algo, dános alguna primicia, ¿y qué nos ha dicho? Nada. Nada. Y tampoco hay impuesto, hay que hablar de este tema, hay que hablar de... Vale, a ver si se fían más de ti que de mí, porque hay quien dice que es que no soy... ¿Cómo se dice? Imparcial. Y los periodistas, y este es periodista en condiciones, y Román también, los periodistas que yo sepa lo que tienen que ser es objetivos, o deben de ser objetivos, imparciales los jueces, que son los que imparten justicia, o los árbitros. Los periodistas debemos de ser objetivos, pero últimamente la profesión ya no va por ese camino. Ahora hay periodistas que directamente se ponen la camiseta del club de sus amores para defenderlo, aplaudirlo y quererlo. O sea que... Pero bueno, pero hay gente que insiste en que nosotros hablamos bien, yo hablo bien del Real Burgos, porque de alguna forma me lo impone Juan Antonio Gallego, y yo repito, a ver, Juan Antonio Gallego no es mi jefe, esta es una tertulia de amigos, Juan Antonio Gallego nos cede su estudio, y yo le cedo mi palabra como mis compañeros y se lo agradezco. Que yo no tengo ninguna relación con Juan Antonio Gallego, salvo amistad de hace muchos años. Bueno, pero por ser su amigo, defiendes al Real Burgos, a ver si os enteráis. A ver, a ver. Yo empecé a trabajar con el Real Burgos, cuando jugué en Ponfarrada y nos cascaron 5-2, empecé a trabajar, que era Luis Astorga el entrenador. Yo, que esta temporada se cumple en 30 años del ascenso a primera división, en una temporada en la que arrasó con Naya el Real Burgos, arrasó, desde el primer partido en Huelva, arrasó, la seguí entera todos los partidos, y disfruté como un enano. Yo gracias al Real Burgos he trabajado en primera división, he trabajado en carusel deportivo, he hecho amistad con Manolo Lama, con Paco González, con mucha gente. Es decir, para mí el Real Burgos es algo muy especial. No hace falta que me diga nada Juan Antonio Gallego, ni me hace falta ponerme en Twitter, un Real Burgalesista del mundo mundial, es más el próximo día voy a echar la camiseta de Yuri, con la que jugó el partido, siguiente al ascenso, que me la regaló. ¿Para qué? O sea, yo del Real Burgos seré toda la vida. Del Burgos, a mí de momento el Burgos las alegrías que me ha dado, solo me las ha dado una persona, que era muy amigo de este, José María Quintano Vadillo. Y ya ven cómo en Burgos se le agradece, y todos los que decís que eres del Burgos, le agradecéis a José María Quintano Vadillo, que el Burgos, ahí está en segunda división, gracias a él. Y el Burgos exista hoy, gracias a él. Ya ven lo que se lo habéis hablado. Ahora, hoy vamos a hablar de baloncesto. Ya, pero ahora no hacéis nada más que poneros en Twitter, burgalesista, tribunero, no sé qué, si atacas al Burgos me atacas a mí, dices... Estamos tontos. Y un último apunte, que se sepa que el dueño del Real Burgos es el ayuntamiento. Claro. Después la diputación y después una inmobiliaria que se llama Río Vena, en capital accionarial. El principal accionista individual es Juan Antonio Gallego. Como en el Burgos Club de Fútbol, el principal accionista individual es José Luis García. ¿Queda claro? Pues a ver si ya os enteráis. ¡Ya! A ver. Básquet. San Pablo ganó en Valencia. 19 triples. Jugó muy bien. 61-90. McFaden se salió, pero jugaron todos hasta el jugador este de color, que nos ha cedido el Real Madrid. Parece buen jugador ese, ¿no? ¿Es buen jugador? Sí, es un jugador todavía bastante joven, evidentemente. Metió un triple. Metió un triple, como hablábamos antes, como casi prácticamente todo el equipo. Casi todos los jugadores metieron un triple. Sí, sí, sí. Y la verdad que fue un partido, evidentemente, que se ganó como no se puede hacer de otra manera. A ver, a Valencia le faltaban jugadores. Faltaban dos, que era la Verí. Y uno que se había lesionado. ¿No? Sí, aparte del lesionado, estaban dos del Mundial. Dos del Mundial. Que es francés, la Verí. Y Quino Colón, que es español, que ha sido el último fichaje. Pero aún así, tú mirabas la plantilla del Valencia y tiene que, por plantilla, ganar a San Pablo un problema con jugadores... El próximo fin de semana juega la Supercopa y es Euroliga. Por eso que una victoria de mucho prestigio por muchos jugadores, en concreto dos importantes que le faltaban a Valencia, la verdad que ilusionante el inicio de esa temporada. A mí me llamó la atención... El San Pablo además jugó muy poco Augusto Lima, que acababa de llegar con los entrenamientos y fue testimonial. O sea que... También se puede decir que el San Pablo... Sí, pero que a mí... Mira, yo tengo que decir que a mí ya me llamó la atención... Me llamó la atención, ya que le invitaran, porque ayer... Es decir, yo he visto la prensa valenciana y era toda una fiesta, porque también se presentaban todas las secciones del Valencia Basket. El equipo femenino, también... Había 7.000 personas en la Fonteta. O sea, ya me llamó la atención que Valencia le hubiera invitado a San Pablo a su torneo. A Andreu Casalval tendría algo que ver. No lo sé, no lo sé. Y por cierto, es el tercer año que no lo ganan. Seguido. Pero vamos, yo he visto fotos del fiestorro y hombre, que te inviten a ese fiestorro está muy bien. Claro, luego te invitan a ese fiestorro y más si les ganas, pues hombre... Año que viene... Año que viene no te invito. Pero bueno, pero... Pero como dice Fer, está muy bien. Al ser dos equipos que tienen necesidades de competición muy similares, porque, como tú has dicho, la Supercopa, la disputa del Valencia, este fin de semana, y el San Pablo empieza el 29... ¿El 29? Al final... Bueno, el 26 en la ida... El 26. Entonces, por fechas, digamos que el nivel actual de los dos equipos de preparación, por fechas de cuando inicia la temporada, es muy parejo y por eso yo creo que es también importante a la hora de llamar a un equipo. Hombre, y además, a mí me pareció bien, me pareció una buena idea. Jugaron todos. Jugó Jaisel Rivero, jugaron absolutamente todos. Bueno, ya hemos dicho, los jugadores de Real Madrid... Hablaban con el porcentaje que terminaron de triples. Hombre, todos los días no va a ser fiesta. 19 triples. Antes decías, Fernando, que en el último cuarto, 8 triples. A ver, todos los días no va a ser fiesta, pero, por ejemplo, el año pasado nos quejábamos de que no teníamos un killer. Y ahora parece que lanza triples. Bueno, Barrera lleva... Vamos, o sea... Se está haciendo una pretemporada impresionante. Impresionante. Y McFayden ya lo sabíamos. Gozando de mucha confianza de... Y McFayden ya lo sabíamos. Un segundo parcial, el segundo cuarto fue 15-30. O sea, al final es pretemporada... Igual que cuando se perdió contra el Real Betis, recién ascendido, en el torneo de Galicia, no hay que decir, joder, habíamos ganado a lo grande. No, personalmente tiene mejores equipos, pero engaña porque tiene muy buena práctica. Fer, que Betis ha hecho buen equipo, ¿no? Muy buen equipo. Es eso. Con jugadores mucha experiencia. Además, el hecho de perder por dos o ganar por dos en pretemporada es mínimo, es anecdótico. Mañana hay rueda de prensa de Peña Roja porque el miércoles jugamos la final de la Copa Castilla-Leo en Palencia contra... En Palencia contra el Carramimbre Valladolid, que el sábado le ganó la semifinal al Palencia. O sea, aunque se juegue en Palencia, pues el partido va a ser un equipo de Burgos y otro de Valladolid. Que no se me empaden los palentinos. Pero los palentinos no quieren especialmente... Bueno, los vallos salitanos no lo sé, pero los de Burgos algunos tampoco nos quieren mucho. Se lo van a pasar de vicio, ¿eh? Y luego, que traía aquí las fichas apuntadas, esta semana juegan también la primera ronda previa... Sí, ya lo he visto el día 20 en Ucrania. Entre el Kaffemberg y el Kiev. El Kiev. El Kaffemberg de Austria y el Kiev. Juegan mañana a las 8 en Austria. Ah, vale, vale, vale. En Austria mañana a las 8 y el viernes a las 6 en Kiev. En Kiev. El que gane esa eliminatoria será el que juegue contra San Pablo. Que antes de debutar en la Champions, tiene que jugar partido adelantado de la primera jornada de ACB el martes 24 en Fuenlabrada. Ah, con el Fuenlabrada. Y para ir a Austria o a Kiev al día siguiente, el día 25. Y el día 26 juega, o sea que... Por cierto que, una vez más... Claro, también me dirán que es que yo no soy parcial o imparcial con el San Pablo. Pero una vez más demuestran que son muy listos. Una vez más. Porque, y sinceros, ellos ante la avalancha de peticiones, el club de gente que dice, a mí me gustaría acompañar al equipo que se juega con petición europea. Yo mismo le dije a Félix. A mí me encantaría ir a ver el partido Atenas, aunque conozco a Atenas. Y, por supuesto, me gustaría ir a Jerusalén, a Tierra Santa, que no la conozco, acompañando al equipo. Félix, si hacemos algo, apúntame. Me consta que el club ha mirado. Ha mirado vuelos, compañías. Incluso habló con el ayuntamiento. Oye, ayuntamiento, ¿económicamente podrías ayudar a nuestros aficionados para que saliera más barato el vuelo? Bueno, esta semana, Félix Sánchez, una roya de prisa ha dicho, señores, es que nos parece que los viajes son muy caros y no podemos hacer eso a nuestra afición, pero sobre todo lo que me parece sincero, honrado, y a destacar es que Félix Sánchez y el San Pablo dicen, oiga, ayuntamiento, no se gaste dinero en esto porque no va a merecer la pena, gásteselo en otras cosas, chicos, pues banderazo. Igual otro hubiera dicho, mira a mí, que me den la pasta. Y yo ya tengo la pasta. No, no, se han sido honrados y se han dicho, oiga, no merece la pena, no compensa. Creo que salía el viaje a Jerusalén 800 euros. Y entonces el San Pablo ha dicho, oiga, ayuntamiento, si cada viaje ustedes nos van a tener que dar 40.000 euros o 50.000 euros de ayuda, miren, decir que las otras cosas ahí ya están, nosotros nos iremos desde Madrid o desde Bilbao, no, Román, y nos buscan, y los sentimos por los aficionados que tengan que buscarse la vida. No, al final eso no quiere decir que los aficionados no vayan a poder viajar. No, hombre, igual. Igual ese vuelo desde Bilbao, desde Madrid, desde León, es donde al final huele el equipo, es más económico y se puede sacar un paquete de, yo qué sé, de 30, 40 promes para los aficionados y luego ya irá quien pueda. Pero, o sea, que con eso no se está diciendo que no vaya a salir de Burgos. No, 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 lo que destacaba es que se había estado valorando la posibilidad para ayudar a la gente de salir de Burgos y de que el ayuntamiento echara una mano para que la gente pagara menos. Habría que coger una... Como se ha considerado que era inabordable económicamente, se pensaba, para la mayoría de la gente, le han dicho al ayuntamiento, oiga, gástense ustedes el dinero en otras cosas que lo necesiten y ya iremos como... De aquí no cabía el avión grande, que no cabía en Burgos, entonces no sale. No sé, pero de aquí han despegado 737-800. Estaban mirando que el que tenía que poder venir para rebajar los precios no podía salir de Burgos. Por eso ha auscado que el ayuntamiento no sacase dinero. De aquí han despegado 737-800 que, por ejemplo, son los que utiliza Rianel, Fernando. Los 737-800, que son... El nuevo es el que se cayó por un error, que no va a pasar eso, pero no tengas miedo, que ya lo han solucionado. Tranquilo. Ya se lo han solucionado. Pero es decir que... Boeing 737 sí que han salido, que tienen 150, 140, bueno, como dice Fer, para poner un precio en condiciones igual tenía que ser de 200. Por eso se han echado atrás. Y entonces, claro, por eso se han echado atrás. Por cierto, que San Pablo también ha anunciado que para Liga CB tiene lleno el 97-8% y deja el 2,8% de taquilla, que es obligatorio de hacer. Y afición visitante también tienes que exigir un mínimo. Afición visitante, patrocinadores propios de ellos, compromisos de última hora que tienes que tener. Pero bueno, o sea, que si es el pabellón, compre otra vez. Y afición visitante, sí. Si es el pabellón completo, otra vez. Pues básicamente sí. Porque, vamos, yo lo sé por experiencia de un amigo mío que el año pasado vino a ver, no se hizo socio, porque vive en Santander, pero es burgalés. Y vino a cuatro partidos puntuales toda la temporada y tenía que coger una butaca aquí, otra butaca allá. Yo creo que no le damos la suficiente importancia a lo que es este hecho de que no existe en todo el baloncesto español, prácticamente ni los grandes, de que se quede un pabellón de nueve mil personas de capacidad pequeño para un equipo, digamos, de media tabla. Esa va a ser su tercera temporada. Exacto, que acaba de nacer. Yo creo que no se le da la importancia que tiene, que es un hecho, vamos, maravilloso y que seguro que, si en Europa todavía el tema de los abonos va diferente, bueno, primero tiene que clasificarse bien. No, porque hay un problema de que entre semana hay muchos críos que no pueden ir, muchos padres que no les pueden llevar, distintos horarios, por eso hay menos gente. Pero yo te digo que verás cómo tras el primer partido de Copa Europa, si nos metemos en la competición, verás cómo la gente se va a volver loca con la Copa Europa. Ya lo verás. Yo creo que el club tiene que sacar mucho pecho de lo que está consiguiendo en cuanto a traer a la ciudad. Esta junta directiva tiene que estar... Por cierto, es que el Félix Sancho, este, que es un maquinador, lo he puesto yo en Twitter, es que le ha pedido a la FIBA la posibilidad de organizar la Final Four, aquí. O sea, no, la Final Four no, la Final. No, no. ¿Es Final Four o es Final Four? Sí, sí, sí. Es Final Four. Y le han dicho que tiene que pasar por lo menos a cuartos, le ha dicho la FIBA. Por lo menos pasa cuartos, ¿no? O abrirá en el periodo de petición, de propuestas, y al final, bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. ¿A ti te gusta el equipo, Fer? ¿Cómo son estas cosas? A mí me gusta bastante más. Tú dijiste que para ti el mejor fichaje era el entrenador. Era el entrenador. Lo sigues pensando. Lo sigo pensando. Volviendo un poco al partido de ayer, se mostraba parte de un equipo con calidad, con personalidad, porque se va al descanso con 15 puntos, Valencia remonta. Remonta, sí. Y se pone prácticamente a dos. 65-67, creo. Con la afición encima, con todo lo que supone, trofeo, Día de Valencia, Italia. Así el equipo tiene la personalidad para volver a irse, el equipo con la personalidad y el entrenador, a lo que veíamos, a ver las piezas que cambian. Y además, es decir, por ejemplo, ayer destacábamos, ya acabamos la primera parte, por ejemplo, destacábamos ayer del Mundial de España, y Escario lo reconoció y decía, nos falta talento, pero eso lo hemos suplido atrás, defendiendo mucho, sacrificándonos mucho. Sensacional. Claro, y ayer, por ejemplo, San Pablo, diríamos que, entre comillas, no, que sí seguiría defendiendo, pero no tembló la mano. Y además, jugadores importantes, como Clark, por ejemplo, que está todavía haciéndose el equipo, luego, como decía, los brasileños también han aterrizado, o sea, estamos muy pronto, todavía en la temporada, y el equipo da, me parece evidentemente que, no hay que conformarse este año con pocas cosas, no nos vale ya, bueno, primero que es Félix, el primero que lo dice, el objetivo del equipo tiene que ser la Copa del Rey, tiene que ser los play-offs, porque realmente es una plantilla que puede conseguirlo, de hecho, creo que debe conseguirlo, que no tendríamos de caer, sobre todo a los aficionados en... Sí, en volvernos locos enseguida. Sí, no en devolvernos locos enseguida, sino a mí también cierto de que, exacto, cierto conformismo, yo, sobre todo el año pasado, notaba cierto conformismo en la afición, de que, bueno, tenemos aquí a CB, disfrutamos cada fin de semana... Nos hemos salvado, eso es de lo que se trae, ya te entiendo. Y creo que jamás le haría daño al equipo si desde la propia afición nos vale casi cualquier cosa. Tenemos un muy buen equipo... Que debemos de exigir un poco más. Que debemos de exigirlo, y que tiene que hacer grandes cosas esta temporada, porque realmente hay equipo, hay entrenador, hay una directiva que, como estamos hablando, está haciendo las cosas muy bien, y todo lo que no sea tirar para arriba... Además que yo tengo la situación... A ver, el año pasado teníamos una plantilla que era de 11, Román, y acabamos. De los 11 más o menos, bueno, sí que rotaba mucho Epi, pero es que este año, de los 12, yo creo que pueden jugar perfectamente los 12, ¿no, Román? Yo tengo esa sensación, ¿eh? Si se queda Hasil Rivero. ¿Otra vez? ¿Que se va a quedar? Vale, vale. El número 12, Rivero es el 12-13. 12, ¿no? No, 12-12. Si entras en Internet y pones Yaisel Rivero, empiezas a ver medios de comunicación de Cuba que hablan y sacan la imagen de la página web del San Pablo con el fichaje Yaisel Rivero y el enlace con la página del San Pablo y el San Pablo, pero medios de comunicación en Cuba de todos los tamaños, colores, periódicos, radios, todo, o sea, para ellos es tremendo. Incluso leí una entrevista con él repetida en no sé cuántos medios de comunicación, o sea, si tiene esa curiosidad y les tira el burgalesismo, se meten y es exagerado, o sea, es tremendo lo que supone para ellos el que este chico haya venido a la Liga Española. Claro, porque esta era mejor, ha venido. Es el segundo, primero es Júriz, el del Zaragoza y este es el segundo. Claro. Fer, gracias. Nada, vosotros. ¿Cuándo vuelves, pájaro? De, o sea, de permiso, como cuando se iba la mil y uno. ¿Cuándo vuelves de permiso? No hay fecha. Pero en Navidad vendrás, ¿no? En Navidad vendré. Nos traerás algo de Malta y eso, ¿no? Vendría aunque sea para comer en condiciones, por lo menos. Joder, macho. Y al chazo le diría que va a comer mal. Se habrá informado que en Malta se come mal. Yo no estoy en Malta, ¿eh? Perdona, yo estoy en Duval y soy... Por muy bien que se coma en Malta, no está en Alvaro. Eso, bien. Y solo te falta decir, y sobre todo en casa de mi padre, ¿cómo se come en casa de mi padre? Exactamente. En casa de su abuela. En casa de su abuela. En las palabras de mi abuela. Exactamente. Oye, que yo que soy un gilipollas, tengo que reconocer, en muchos aspectos de mi vida. Pero, por ejemplo, en la comida, así estoy como estoy, claro, pues, en Dubái no he comido mal, ¿eh? Bien, es cierto que el primer día bajé a desayunar, vi bacon y dije, joder, qué bien. Ya está. Ya, pero ya sabes que los árabes no comen cerdo, monín. ¿De qué era? Era bacon de vaca. Y dije, ¿esto cómo lo hace cina donde está el jamón de 5J? Y se quite la cecina, no te fatidia. Fer, que tengas buen viaje, que te vaya muy bien, que aprendas Inglaterra rápido, ingles y maltés, también, que eso, y mira a ver si encuentras el halcón, que valía una pasta. Venga. Volvemos ahora ya con el fútbol.